Hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades sobre el reemplazo total de cadera. Es falso, es un mito. Las prótesis de cadera duran mucho más de 10 años. En realidad la sobrevida de las prótesis depende de cada tipo de prótesis y hoy por hoy las prótesis que se usan tienen una sobrevida de hasta 20 o 30 años según el tipo de prótesis que usamos. Falso, si bien la mayoría de los pacientes que requieren un reemplazo total de cadera son pacientes que están por encima de los 67 años, muchas veces algunas enfermedades sistémicas hacen que uno se le desgaste la cadera de forma más prematura y esto hace que uno necesite un reemplazo de forma más temprana. Por lo tanto los pacientes que son adultos jóvenes también pueden ser llevados a reemplazos totales de cadera. Es falso, el reemplazo total de cadera si bien es una cirugía grande no necesariamente es una cirugía tan dolorosa como el reemplazo de otras articulaciones. En la mayoría de los casos los pacientes se van a su casa sólo con acetaminofén de forma que depende de cada paciente y de su tolerancia al dolor.